Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues yo me voy a referir a las comparecencias que hemos estado siendo testigo de ellas y que bueno, lamentablemente no se nos ha permitido modificar el formato. Es un formato que no permite que los secretarios nos respondan los cuestionamientos y que muchas cosas se quedan en el aire, solamente en la promesa de que les vamos a hacer llegar la información. Pero bueno, en la comparecencia del secretario de Finanzas, no hubo respuesta a los cuestionamientos. El 23 de noviembre, acudimos ayer, aún subsisten las dudas, el secretario se comprometió con el diputado Yulen de entregarle información y que bueno, no ha sido suficiente. En el tema del crecimiento de la deuda para el grupo legislativo del PAN, no hubo coincidencia en este tema, ya que no se aclara cómo es posible que haya pasado de 12 mil millones de deuda al 31 de diciembre de 2010 a casi 44 mil millones en 2015 y aún así se sostenga que no han aumentado la deuda. Artículo 186 del Código Financiero, se confirmó la existencia de un acuerdo firmado por el Gobernador del Estado el año pasado, no publicado en la Gaceta Oficial que autoriza a la Secretaría de Finanzas para disponer o centralizar los ingresos del impuesto a la nómina y no transferirlos al fideicomiso constituido en 2001, por lo que de 2013 hacia atrás subsiste el incumplimiento de la obligación de transferir la recaudación. En los OPDs, tal como los estuvo el grupo legislativo del PAN durante la comparecencia, efectivamente los organismos públicos descentralizados tienen un pasivo del orden de los 342 millones de pesos. Dicha información se recibió en el acto, ayer en la tarde. Artículo 6º del Decreto de la Reestructura, se reconoció que el artículo 6º del Decreto de la Reestructura deja abierta la posibilidad de contratación de más deuda a partir de la amortización de las participaciones hasta por un monto de 5 mil millones. En el tema de FAIS, quedó claro que no es para reestructura y que los 1.700 millones se contratarán con alguna institución crediticia, se confrontaron posiciones respecto del tecnicismo o interpretación de este financiamiento. En el tema de la Secretaría de Salud y de su comparecencia, afirmó que no había denuncias del anterior secretario NEMIDIP, al otro día señala el ex secretario que fueron 200, ayer el gobernador dice que no hay ninguna, pero durante la comparecencia del Contralor ayer, afirmó que sí hay denuncias y que están revisando, una total contradicción de lo que informan unos y otros. informó que el año pasado concluyó la construcción de la Unidad de Atención Ambulatoria Integral a la Salud en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos y este año también informan lo mismo. En el tema también del Hospital de Yanga, en Córdoba, exactamente la misma situación, nos dan a conocer obras y acciones que el año pasado lo informaron y que hoy pareciera que se quieren adornar con temas que hicieron el año pasado y que no corresponden a este año fiscal. En temas de seguridad pública, se le reprochó también al secretario el exceso de seguridad que llevó en el implemento de la seguridad del propio secretario, que la declaración que ayer hizo el gobernador, a mí en lo personal, pues lo único que me causó fue una risa, porque esto que ellos temían no era la seguridad de él, sino era que le sacaran pancartas y lonas, sucedió con uno de mis asistentes que al entrar al lugar le revisaron las mochilas y no les preguntaban por armas, le preguntaban si llevaba cartulinas o lonas. Entonces ese es el temor y ese creo que es por lo que obligó a implementar ese operativo de seguridad. En el informe actualiza datos y cifras, pero no informa resultados, no contiene estrategias ni acciones claras de combate a la delincuencia. Se informa nuevamente la fuerza civil, que fue un tema que se le reconoció en el informe del año pasado, ellos lo sacan nuevamente como un tema de este año. Se informa que tenemos el 100% devaluados, pero no se reconoce que somos el primer lugar de elementos reprobados a nivel nacional. La Contraloría. La buena noticia es que ya empezaron sus trabajos para la entrega y recepción de la administración próxima. En el informe vacían datos que no reflejan resultados, pues al cabo de un año apenas nos venimos enterando del fondo del asunto de la malversación de recursos por parte de Mauricio Audirac y apenas se sancionó, es decir, parece que esperan las comparecencias para dar a conocer estos asuntos. Contradijo al gobernador, pues este afirma que Nemi no miente y si hay las 200 denuncias. Entonces, insistimos que el formato de las comparecencias debe modificarse, puesto que nos quedan respuestas sin responder, preguntas sin responder y la información que se solicita no siempre la mandan. Es cuanto, presidente.